Este año es la vigésimo tercera edición de la Semana Cultural de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Como sabéis, una de las asociaciones más antiguas que hay en nuestro municipio y que ya durante 23 años vienen haciendo la Semana Cultural, que es un referente en la agenda de eventos de nuestro municipio. Donde llenan de cultura y de alegría normalmente el Centro Cultural, Alcalde Campo y Camacho y también el Teatro Guerra. Yo invito a todos los lorquinos a que asistan a cualquiera de los eventos, preferiblemente a todos, porque la Asociación de Amas de Casa no falla nunca y os puedo garantizar que lo vamos a pasar tremendamente bien.